La libertad, cada día vivo pensando en cómo ser libre, pensando en encontrar las herramientas para llegar a conseguir esa luz, pero ¿qué es la libertad y en dónde la compro? Han pasado años, días, meses, lunas, y sigo pensando en esa extraña sensación de inconformidad por la monotonía. ¿Ser libre es un capricho o un regalo divino? No lo sé. Llevo años buscando mi libertad. Mi vida es diferente ahora. Me di cuenta de muchas cosas. Muchas personas se han ido y espero que sean libres. Ah, la libertad. Enséñame a vivir. ¿Soy libre por escribir esto? El aire que respiro me llena. Me siento bien. El pasado solo es aprendizaje. Ya no hay rencor. Ya no hay odio. Ahora, por fin soy libre.